Por el camino pelado Se oye la voz del llanero Ladran los perros Y se oye el bramar del bencerro Se oyen los gallos cantando En la fría madrugada Se oye el murmullo del agua Allá en la quebrada Ay mi negra caramba Te estoy mirando de aquí Una rosa encarnada y es para ti No relinche mi negra Que mi cariño es para ti Te he querido mi zamba le odio aquí Con la voz de mi negro mi canción Y un pedazo me zamba de corazón Enlazo que enlazado todo mi amor Y un cariño sincero de un jugador Con tu amor Y el bramar de la fiera el sol Soy feliz y tenaz Y tengo valor Con tu amor Y el bramar de la fiera el sol Soy feliz y tenaz Y tengo valor Y tengo valor Y tengo valor Y tengo valor Y tengo valor